¿Quién ha visto un diablo negro en una mula de un anca? Dijo un viejo musiquero que anduvo en la Salamanca Al compás de su guitarra y haciendo sonar su prima Se acordaba de una farra en Loreto y Sarabina De su tropillita vieja, de su caballito oscuro Del rumor de una represa y el canto de los coyullos La mandinga de la sierra, quitilipi con su flauta Esta bruja chacarera bailando en la Salamanca Me preguntan de dónde vengo En mi caballito oscuro habla corazón ladino ¿A qué te has quedado mudo? Así me dijo el patudo Yo soy como un hombre manso Pero si por ahí me buscan el espino es como el querracho De su tropillita vieja, de su caballito oscuro Del rumor de una represa y el canto de los coyullos La mandinga de la sierra, quitilipi con su flauta Esta bruja chacarera bailando en la Salamanca ¿Cómo estás Adrián? Chocamos los puños así Así como los bosteadores Bienvenido Muchas gracias ¿Cuántos kilómetros hiciste? Como 150 150 kilómetros Bueno, muy bien La verdad que es un gusto tenerte acá en el programa Muchas gracias a vos también Muchas gracias por invitarme Por favor O sea, tengo gratos recuerdos El año pasado, el antiaño pasado fue No me recuerdo bien En otro de los programas En otro programa Bueno, yo vine a programar Estaba Marcelo, estabas vos también Así que bueno Hoy tu amigo está en cama Me olvido tu nombre siempre Miriam No soy mezquina Miriam Miriam Venezuela Sí, me presentaste en el Festival de Caballo Ahí está Festival de Caballo Claro Anteriormente Julio Di Palma Un maestro que nos dejó hace dos semanas Lo estuvimos recordando Gran, gran presentador de escenario Un improvisador impresionante Una excelente persona Estábamos viendo ahí algunas imágenes De lo que son tus presentaciones Es una banda muy importante la que tenés Sí, sí O detrás tuyo Y en este caso, mirá Ahí tenemos el anuncio de lo que va a ser Mañana ya En la Peña, mañana O sea que viniste a quedarte el día de hoy Me vine a quedarte Te viniste a quedarte Te vas a quedar aquí en Capital Sí, en Capital O sea que te vamos a aprovechar hasta el final del programa Adrián, te comento Exactamente, exactamente ¿Con quién vas a estar cantando? Bueno, estamos en la Peña 9 de Julio Sí Con mi amiga Victoria Verdi de Buenos Aires Bien Cantora, productora de Capital de Buenos Aires Así que Con toda nuestra música, nuestro show Y en un momento ya va a estar cantando ella Y en un momento ya va a estar cantando ella